bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo ya sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo de un notición madre mía y es que si ramondino ha dado la espalda al mister olimpia una pasada macho solo a semanas del mister olimpia y tienen que pasar estas cosas pero bueno nunca se sabe lo que pasa en las competiciones hasta los últimos momentos y hoy tendremos un vídeo bastante interesante con mucho análisis aprenderéis también cosillas de posting y bueno y creo que va a estar más que interesante pero no se te olvide suscribirte porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice nota mola pues si ramondino ha dado la espalda al mister olimpia y vaya espalda que nos está dando sí bueno me perdonaréis el clip de la portada y de la introducción verdad porque es bueno tengo que hacer de las mías de vez en cuando pero vaya vaya pose de espalda se está marcando ramondino y aquí se ven muchas mejoras que vamos a analizar ahora mismo os quiero comentar cosas de ramondino antes de analizarlo y quiero poneros en contexto de todo esto porque ramondino no se ha caracterizado nunca por tener una espalda muy grande o muy buena tampoco un gran es un gran posador pero a lo largo de estos años ha ido mejorando bastante y este punto y esta pose de espaldas que habéis visto es súper interesante analizarla y va directamente está hecha para competir directamente con cebam pero si me diréis es que el primero y segundo si compiten vale pero esta es una pose muy estudiada para hacerle frente a cebam y os voy a explicar punto por punto porque porque la pose de espaldas es una de las poses más difíciles que hay pero es súper curioso que moldeando ciertas ciertos aspectos tanto de la musculatura y luego las características del posing en movilidad en curvaturas te puede cambiar la espalda completamente y lo vamos a ver aquí y ahora y es que os digo una cosa no sé qué ha pasado en este misterio limpia pero también se le está dando una importancia enorme a las espaldas y todos los atletas están sacando muy buenas espaldas un ejemplo perfecto lo podemos tener aquí en yan guerrero que tiene una de las espaldas también que más me gustan muy completa muy simétrica muy bonita también muy limpia en términos de creo que separación y densidad y me me flipa este culturista y también os digo que es un físico en líneas generales bastante competente y estoy deseando verlo en el misterio limpia otro gran culturista que no para de mejorar y bastante mérito tiene este hombre que tiene una escoliosis bastante importante y una simetría también considerable aún así es una espalda muy buena y bueno sabemos que viser va a estar en un top 5 seguramente en este misterio limpia ya estáis viendo la pedazo de anchura que tiene este hombre si hablamos de espaldas o partes posteriores obviamente aquí tienen que entrar josema porque tiene una de las mejores espaldas que hay en el plantel del misterio limpia pero sin lugar a dudas y estoy segurísimo que le va a poner en aprietos a más de uno porque esta parte posterior es tremendamente competente y si sale en la condición en la que nos tiene acostumbrado josema pues va a ser un auténtico espectáculo ya sabemos que bueno estamos a la espera de verlo con muchísimas ganas ni que decir tiene que aquí otro que me flipa fabio junio que lo han comparado recientemente con josema y a mí a mi entender y a mi preferencia para mí es la mejor espalda no la mejor parte posterior pero sí la mejor espalda yo no sé cómo a veces estos campeonatos me ponen estos fondos tan horteras ahí en el escenario son horribles bueno este es zancanelli y si también tiene una de las mejores partes posteriores y una espalda también buenísima pero ahora vamos a analizar ciertas cosas bien quiero que nos fijemos mucho en la forma de posar de cada uno del anterior misterio limpia y aquí tenemos a ramondino en el arnold classic yo quiero que veáis dos cosas muy importantes se van si es muy buen posador es alguien que sabe cómo ampliar mucho lo que es su espalda ya de por sí tiene una anchura clavicular enorme y también un dorsal enorme pero el tío lo hace para tener todavía mayor anchura y buen corte cuál es el problema ese van el problema de ceban es que no tiene mucha zona del trapecio en medio no se le corta tanto cosas que a ramondino si se le corta qué problema veo ya quien ramondino pues que hace una excesiva retracción escapular junta demasiado esto se le ven muy bien los trapecios se junta mucho pero no se le ve tanta uve ni tanta densidad ni tanto músculo en la espalda por lo tanto aquí se van a pesar de que considero que tiene peor espalda os lo digo en serio porque ramondino aquí lo está enseñando mal y ahora lo veréis no os adelantéis que tiene mejor espalda bueno calma chicos que como todo hay que ver el vídeo entero ya lo sabéis por mis vídeos es que tenéis que verlos entero porque siempre lo digo todo bien pues ahora si nos fijamos bien cómo va transcurriendo la pose ramondino se le ve mucho más inseguro ceban intenta cortarlo un poquito más pero el trapecio no sale como de vez salir y aquí esto ya me parece una maravilla una maravilla porque veo el estudio que han tenido de posin y esto me flipa porque sabéis que yo soy un amante del posin no y qué bien lo han hecho esta vez para fijarse en cómo lo hacía ceban y digamos una manera de copiarlo entre comillas porque no todo es copiado ceban tiene una característica y es que para que se le vean mejor los brazos estoy revelando los secretos del nota del posin no puede ser vale venga va bueno pues por la forma de los brazos de ceban él le queda muy bien que el codo esté un poquito por debajo de el hombro cosa que a muchos competidores no si os fijáis aquí en ramondino lo tiene o a la misma altura o un poquito encima cosa que estéticamente se agradece y eso en ceban no quedaría igual porque porque su característica la forma de su bíceps y de su tríceps no luce tanto como luciría en la pose de ramondino pero mira qué pájaros son porque porque si nos vamos a la parte lumbar aquí en esta parte lumbar de cada uno veis que están haciendo una hiperbordosis o sea están sacando culo vale y eso viene bien para que para intentar expandir un poquito más la zona del trapecio donde aquí ramondino se le ve que te cagas sea muy bien estudiado porque esta parte del trapecio medio ramondino la tiene superior a ceban luego si nos vamos a los redondos el ceban tiene un redondo mayor muy pronunciado al igual que el redondo menor y el infraespinoso pero en líneas generales el corte la densidad e incluso la limpieza sobre todo en esta zona de ramondino es superior a la de ceban por eso este posin está diseñado para ganarle a ceban se le ve muy buena espalda en serio muy buena y a mí a mi criterio mejor que como lo ha pensado antes mil veces pero sí que han estudiado cómo darle caña aquí a ceban que vamos yo creo que si no pasa nada sería pues otra vez el segundo puesto primero contra segundo y por eso me ha llamado tanto la atención de analizarlo y contaros qué bueno y qué qué gran trabajo está haciendo ramondino y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo